una campaña electoral claro definitivamente la agricultura ha tomado conciencia de que ni el municipio ni la región pudiera ayudarlo no había ninguna vocación de apoyo, ayuda, siempre ha sido declarativo para la tribuna y punto, ahí terminó se ofreció aquí y allá pero no ha habido nada efectivo, y así tampoco los agricultores no han presionado, creo que se dieron una voltita por ahí, esto, lo otro pero no trajo ningún resultado entonces ¿quiénes dirigen eso? no sabemos quiénes y esa situación pues repercute en contra del agricultor o sea la desorganización completa partamos por llamarlo el FOAPS ¿cierto? el FOAPS de una u otra manera ¿no? manejaba controlado ningún organismo lo haya reemplazado se pensó en la en la junta de usuarios ¿no? en sus comisiones pero ya sabe que eso es del Estado que son oficiones ese es el tema o sea hay una inoperancia total en cuanto a organización al sector agrícola como organización que puede proyectarse un futuro pero es momento no necesitamos a tolinhuasca ¿verdad? no no ese es el tema ¿no? sí pero permítame permítame ahí doctor claro la situación pero ¿por qué no 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 se le apoya ¿no? claro hay dudas pues en ese sector muchas dudas claro pero permítame ahí ¿cómo vamos a hacer cuando las exigencias van a premiar de seguro en los futuros meses y que no demos un cambio algo notorio visible que que pueda esta historia este futuro ser distinto doctor ¿qué nos tocaría hacer? ¿qué nos tocaría hacer? ¿qué hacemos ahorita cuando las circunstancias de los escenarios son otros? ¿qué hacemos? definitivamente y como son otros hemos quedado mucho más distanciados que antes claro ¿no? entonces la vida este del agricultor se está haciendo pues mucho más solitaria lo ha aislado de su vecino de los demás entonces en función a eso ¿cómo ¿no? hacer un frente ¿cómo asociarlo? eso es el tema estaremos como esta vía ¿no? como este momento tratar de acercarnos pero hace poco le comparto chiquita porque esto vamos a tratar mañana en otro enlace chinecas se convocan para ver el chinecas ahora o nunca hacen un banner y invitan y invitan a través del Zoom y entre ellos mismos sigue la misma metodología de estar cerrado tratar el tema entre 4 o 5 representantes los pocos que entran a este sistema y cuando alguien quiere enterarse queda importante y viene simplemente te cierran la puerta y se acabó eso no suma ¿no doctor? no, no al contrario resta porque ya se juegan pues intereses subalternos eso es ¿no? eso llama suspicacia si estando ¿no? en libertad de de reunión no pudimos hacerlo díganme ustedes si ahora virtualmente lo podemos hacer ese es el tema ¿no? es complicado y los efectos como usted dice van a ser a fin de año ¿no? y al inicio del próximo para ver de dónde viene la alimentación el hecho pues no es de darle 10.000 o 20.000 30.000 a uno ¿no? y cumple y para que cumpla ¿cuál? igualito de la agricultura de supervivencia claro bien siempre van a se va a llorar la pobreza del agricultor ¿no? claro que sí doctor Donato Díaz yo le agradezco por este primer enlace y que vamos a tener seguro vamos a tener la posibilidad de conversar profundizar más temas y yo le agradezco por siempre tener esa previsposición de ayudarnos en este tema de lo que es el agro que casi nadie le tomó en cuenta no sé si se ha dado no por enterado solo otra vez si usted ve en el Twitter en el Facebook muy bonito banner desde el Ministerio de Agricultura pero en la práctica no llega nada al productor al agricultor su mensaje y reflexión en esta oportunidad bueno muchas gracias por esta nueva forma de comunicación que hemos encontrado por esto y listo para cualquier tipo de colaboración con su programa amigo que gracias muchas gracias muchas gracias buenas tardes gracias 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 gracias